El Instituto Universitario CMT Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia ha adquirido un superordenador de los más potentes que existen gracias a un proyecto con un presupuesto global de casi 400.000 euros liderado por el profesor Raúl Pairi. Son pocos los institutos de investigación que disponen de tal cantidad de recursos computacionales propios. Este es un ordenador de 1.400 cores, 1.400 ya es un tamaño bastante grande y permitirá lanzar casos en paralelo, que es lo que a nosotros nos interesa, pues en nuestro rango típico de profesos es lanzar entre 80-120 profesadores cada cálculo, con lo cual puedes ir lanzando 10 o 12 cálculos de los distintos investigadores del grupo. Hasta ahora el Instituto CMT Motores Térmicos había utilizado el supercomputador compartido de la UPV con tratados servicios de supercomputación o reservado horas en la red española de supercomputación, pero necesitaban más flexibilidad. Nosotros trabajamos bastante con la industria, sobre todo la industria del transporte, aunque últimamente nos estamos diversificando más hacia el sector aeronáutico o sector de la energía y considerábamos que para todo el tema de cálculo científico que estábamos haciendo ahora nos hacía falta un superordenador. Gracias a esta nueva adquisición podrán resolver nuevos retos en ámbitos propios de su investigación, como son los motores de combustión interna, eléctricos e híbridos para la automoción, el sector industrial, aeronáutico y el ferroviario, y también ampliar sus investigaciones en proyectos aplicados a la salud y a la extinción de incendios. Esto nos va a permitir abrirnos a nuevas áreas de investigación, en concreto todo el tema de extinción de incendios es algo que queremos explorar, para eso primeramente realizaremos una serie de cálculos, contactaremos con empresas para ver cuáles son los problemas e intentaremos resolverlos desde el punto de vista numérico, o por ejemplo en el tema de la salud hay un grupo de investigadores del CMT Motores Térmicos que está intentando trabajar en lo que es la mecánica de fluidos de los flujos sanguíneos que entran y salen en el corazón. Este tipo de experimentos nosotros no tenemos capacidad de hacerlos, además de lo que probablemente requiera un hospital y pacientes y muchas cosas, pero sí que con un superordenador puedes realizar los cálculos numéricos que te ayuden a comprender los fenómenos físico-químicos que se dan en la realidad. La adquisición ha sido posible gracias al proyecto Cálculo CFD de altas prestaciones para procesos termofluidodinámicos, financiado en un 50% por el Ministerio de Ciencia e Innovación y en un 50% con fondos propios del Instituto.